Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario y hoy entramos en un tema muy interesante que es el de las enfermedades psicosomáticas, que es algo que es imprescindible para poder cumplir esa idea de ser libres y ser felices, porque si no tenemos salud, si tenemos problemas físicos, pues está claro que el sufrimiento va a estar ahí acechándonos. Bueno, pues comenzamos haciendo un resumen de lo que hemos visto en los tres días anteriores. El primer día veíamos que podemos ser libres, que la naturaleza y nuestro cerebro nos permiten esa capacidad, pero tenemos que reprogramarnos porque traemos una serie de patrones que funcionan casi como el destino en nuestra vida. Entonces tenemos que hacernos conscientes de ellos y eliminarlos. Esos patrones están fundamentados en las emociones, porque los seres vivos, si por algo se caracterizan, es porque sienten. Son seres emocionales y más los humanos. Bien. Pues esas emociones son la base de las programaciones, son las que sostienen las programaciones. Y por lo tanto, si aprendemos a liberar esas emociones, a eliminar esa información emocional asociada a los programas, podemos reprogramar nuestro subconsciente y recuperar la libertad. Nuestro carácter y las relaciones que tenemos se van a configurar a través de esa información emocional, de esos programas soportados por emociones. Y esos programas, además, ya vimos que pueden ser heredados y también se pueden desarrollar durante nuestra propia vida. O sea que también tenemos que tener en cuenta esas dos partes para deshacernos completamente de todos nuestros patrones, los patrones limitantes. También vimos en la última clase, en la tercera, que la sociedad nos educa en la represión tanto emocional como sexual. La represión emocional lo que haría sería como perpetuar esos patrones que nos bloquean y la represión sexual lo que hace es evitar que podamos liberar esos patrones. Porque una sexualidad, cuando se vive sin represión, lo que consigue es descargar toda la tensión física y emocional del cuerpo a través del orgasmo. Y por tanto, tenemos ahí una función que sería la que nos podría mantener en un estado de equilibrio. Pero, al producirse la represión, lo que ocurre finalmente es que perpetuamos nuestros conflictos y se los transmitimos a la siguiente generación. Por último, lo que veíamos en el último día es que toda esa represión, todos esos conflictos que vamos viviendo e incluso que traemos heredado, si son importantes, tienen consecuencias físicas que se podían resumir en que la esperanza de vida de las personas que han tenido traumas en su infancia, por lo menos cuatro o más, llega a reducirse hasta en veinte años. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la emoción afecta al cuerpo, afecta a la salud. ¿Esta afirmación se puede sostener o es simplemente una intuición? Bueno, vamos a ir viendo datos hoy y ya os adelanto que son datos obtenidos principalmente de publicaciones de revistas científicas revisadas por pares. Lo que pasa es que en la ciencia es un proceso evolutivo. En la ciencia van saliendo nuevas informaciones, pero los que defienden las informaciones anteriores no se convencen directamente por esos datos nuevos, sino que, como citábamos algún día a Planck, parece que esa gente tiene que abandonar sus cargos de poder para permitir que la nueva generación que conoce mejor esos nuevos datos pueda hacer el cambio. Bueno, vamos a poner algunas opiniones médicas sobre este tema de si las emociones afectan al cuerpo. Y lo primero que os traigo es una de las conclusiones que aparecían en las Cuartas Jornadas Internacionales de Avances en Patología Psicosomática. Lo psicosomático en medicina es la rama que estudia el enlace entre la psique, lo psicológico y los somáticos. El soma, en griego, es el cuerpo vivo. Entonces, ese enlace entre las funciones del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, y la parte psicológica lo estudiaría la rama de la psicosomática. Bueno, pues lo que nos dicen en estas Jornadas Internacionales es que el 50% de las patologías que trata la medicina tienen un carácter psicosomático. Es decir, cómo procesa mi cerebro la información, lo que ocurre en su entorno, condiciona el cuerpo y se expresa como enfermedades. Y esto también se refleja en la parte de enfermedades mentales. El DSM es un libro que tienen los americanos en el que están descritas las enfermedades mentales. Que ahora mismo ya van por el DSM-5. Pero ya se decía que el 80% de los ciudadanos de Nueva York entraban dentro de algún tipo de enfermedad mental del DSM-4. Eso tiene dos lecturas. Una es que realmente casi todas las personas tienen conflictos emocionales en cierto sentido graves. Y la segunda lectura es que puede estar incluyéndose como enfermedad mental muchos comportamientos que pueden ser bastante normales. Porque si el 80% de las personas está ahí, lo que hace el 80% es lo normal. ¿Bien? Bueno, hay una actualización sobre este tema del DSM-4. Una vez ha salido el siguiente, el DSM-5. Y ya se afirma que realmente el 100% de los seres humanos tendrían algún tipo de enfermedad mental. Bueno. Hace poco encontré un artículo de Daniel Goleman, que es periodista y psicólogo, que es más conocido por su libro de inteligencia emocional. Bien, pues tiene un artículo de 1988 en el que se citan estudios de médicos y nos dice que hay casos de aparición y desaparición casi instantánea de síntomas de diversas afecciones, como urticarias, cambio de depresión sanguínea o agudeza visual, en individuos con personalidad múltiple, según cambiaban de personalidad. Esto es súper interesante, porque nos está diciendo que las personalidades múltiples, que serían como estructuras psicológicas que se activan y desactivan tomando el control de la persona, van asociadas con sintomatologías físicas. Y que esas sintomatologías se activan y se desactivan instantáneamente, según toma control una personalidad u otra. Esto sería la explicación o la evidencia clarísima de que la psique, de algún modo, controla el cuerpo. Y no sólo aparecían esas enfermedades, sino que incluso también aparecían alergias, diabetes, daltonismo o cicatrices en el cuerpo. Dependiendo de la personalidad, aparecen o desaparecen. ¿Bien? Uno de los doctores que comentaba estas observaciones decía lo siguiente. Hay un yo biológico que corresponde al yo psicológico. A medida que el psicológico cambia, también lo hace el biológico. Bueno, para mí, sólo con esa observación, ya me parecería clarísimo el enlace. Pero es que no sólo son esas observaciones las que respaldan que la psique controla el cuerpo. Hay una rama también de la ciencia médica que es la psiconeuroendocrinoinmunología. Y ese nombre tan largo que está compuesto de otras subramas, lo que está diciendo es que lo psicológico influye sobre lo neurológico, que influye sobre lo endocrino, que influye sobre el sistema inmunitario. Luego, todo el funcionamiento del cuerpo en sí está controlado por el cerebro. Bien, podemos reducirlo todavía a algo más simple y hacer una explicación muy sencilla de ese enlace entre lo psicológico y lo físico. Para empezar, os traigo una cita de un filósofo, pues Antonio Marina Torres, que dice que es tremendo que el nombre con el que designamos la ciencia de las enfermedades, patología, signifique en realidad ciencia de los afectos, pues eso es lo que significa patos en griego. Según esta perspicaz lengua, padecemos nuestros sentimientos. Normalmente descartamos la información que contienen las palabras. Cuando las palabras se crean, el subconsciente está colocando unos significados muy literales en la palabra que estamos creando. Lo que nos intenta transmitir, pues Antonio, es si patología por etimología significa ciencia de los afectos, es que la persona que cogió y escogió esa palabra tenía la intuición de que funcionaba así. Y es que por nuestra experiencia, si somos un poco abiertos, sabemos que cuando estamos alterados es mucho más fácil que aparezcan problemas físicos, y cuando estamos felices parece que nuestro cuerpo funciona maravillosamente. ¿Por qué? Por el estrés. El estrés es una reacción fisiológica del organismo que se produce para afrontar una situación que percibe el cerebro como amenazante o en la que necesitas que el cuerpo funcione de otra manera. ¿Bien? Es una reacción natural y absolutamente necesaria, porque si nosotros tenemos que correr, nuestro cuerpo tiene que cambiar, nuestro corazón tiene que latir más deprisa para poder enviar oxígeno a las células. Si el corazón no late más deprisa y pretendemos movernos más deprisa, habrá un problema. Bien. ¿Cómo se enlaza esa respuesta natural con la enfermedad? Bien. Vamos a estudiar un poquito en más detalle cómo funciona la respuesta de estrés. La respuesta de estrés es una respuesta fisiológica que lo que hace es activarse cuando el cerebro procesa que en el exterior, en la información que está percibiendo, hay una amenaza. Y activa esa respuesta de estrés, que fundamentalmente tiene tres posibilidades. Me preparo para la lucha o me preparo para huir y si no es posible ni luchar ni huir, entonces el cuerpo se apaga. Como que finge una muerte para ver si esa amenaza pasa de mí y no me hace daño. ¿Bien? La clave está en esa percepción de amenaza. Y cuando se dispara la respuesta de estrés, hay un cambio fisiológico real. El sistema nervioso, los sentidos, el pulso, la respiración, la tensión muscular se incrementan. Y ese incremento se produce fundamentalmente porque se envía más riego sanguíneo, más energía a esos sistemas. Pero si tú envías más energía a esos sistemas, ¿de dónde la sacas? Pues la sacas de que reduces la energía en los sistemas no vitales, en los que no te van a servir para mantenerte vivo en ese momento. O para afrontar el problema que tienes en ese momento. ¿Cuáles son los sistemas no vitales? El digestivo. Los cortes de digestión se producen por eso. Si tú entras en estrés, la sangre que tendría que ir al sistema digestivo para acabar de digerir lo que hayas comido, no llega. Luego se interrumpe ese proceso. El sistema inmunitario tiene un funcionamiento un poco curioso. Inicialmente tiene un pico. Es como que se activa mucho más en ese estado de amenaza. Pero si la respuesta de estrés se empieza a mantener en el tiempo, el sistema inmunológico se deprime. Y funciona peor. El sistema reproductor también se apaga. Porque no necesitas reproducirte si estás pendiente de algo que puede amenazarte de gravedad. Y ahí podemos entender qué ocurriría si estamos viviendo una situación de estrés crónico con la fertilidad. Si estás en estrés crónico, no es el momento para reproducirte. Y esto ya es fundamental. También se reduce el riego sanguíneo a las zonas del cerebro de la función intelectual. El estrés te hace literalmente más tonto. Porque no tienes la capacidad de procesar información. Porque las zonas que se encargan de eso no están funcionando. O por lo menos al nivel que podrían estar. Bien. Cuando se dispara la respuesta de estrés, si la contemplamos como algo natural, en los animales ocurriría en fases puntuales. Bien. Si tengo que cazar, si yo soy el cazado, pues hay determinados momentos puntuales en los que mi cuerpo cambia, se adapta a las necesidades de ese momento, y cuando pasa esa amenaza, bien, o esa necesidad de energía, el cuerpo tiende a volver al equilibrio. Bien. Entonces estaríamos como en un proceso ondulatorio. Entro en estrés, salgo del estrés, descargo toda esa tensión, y más o menos me mantengo en un estado de normalidad. Podríamos decir de equilibrio. Pero en los humanos hay un problema. Que es que nosotros podemos imaginarnos situaciones de equilibrio. No tienen por qué ser reales. No tienen por qué estar ahí fuera. Sino que podemos traerlas mentalmente. Y entonces podemos mantener el estrés cronificado. Nuestro cuerpo tiene un sistema de adaptación que es Elie, que en el año 63 o en los años 60, nombró como síndrome general de adaptación. Cuando nosotros estamos viviendo una situación de estrés que se mantiene mucho en el tiempo, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a ese estrés. Y llega un momento en el que toma como normal ese nivel de estrés. A partir de ese instante, mi percepción es que yo estoy tranquilo, aunque esté viviendo con un nivel de estrés continuo. Si llegamos a ese punto, nuestro cuerpo está en todo momento adaptado a una situación de demanda aumentada. Los sistemas no vuelven a relajarse, no vuelven a ese punto de equilibrio. Y eso al final va a tener unas consecuencias. Cuando estamos en constante estado de alerta, lo que tenemos es una mayor tasa de desgaste fisiológico. Nuestro cuerpo repara bien cuando está descansando, cuando intenta volver al equilibrio. Pero si yo lo mantengo en estrés continuamente, esa reparación no llega o no se produce con la suficiente rapidez. Por lo tanto, tendremos sensación de fatiga y también habrá daños físicos. Por tanto, el estrés crónico va a estar completamente asociado con el riesgo de lesión o de desarrollo de enfermedades. E incluso está asociado con el envejecimiento acelerado a nivel celular. Y eso casi podemos incluso recordarlo. Hay momentos determinados en nuestra vida en que si nos fijamos un año antes, hemos cambiado, hemos envejecido, nuestra cara cambia, nuestro cuerpo cambia. Y son momentos específicos. Normalmente van pasando años y parece que no cambiamos, que estamos más o menos igual, poquito, pero hay algo durante un año que si me induce ese estrés, de repente mi cuerpo genera una transformación, envejece. Esto lo veremos en más detalle un poquito más adelante. Bueno, os traigo un estudio del 2009 en el que se citan qué sistemas se ven afectados por el estrés crónico. El estrés crónico induce desgaste en las múltiples funciones bioquímicas cerebrales, endocrinas e inmunológicas, predisponiendo a alteraciones físicas y mentales. De nuevo, nos están diciendo psico, neuro, endocrino, inmunología. Y vamos a ver cuáles son esos efectos. En estrés crónico vas a tener problemas de memoria. También te va a inducir al consumo excesivo de calorías, lo que produce un incremento del cortisol, la glucosa, la insulina y eso lleva a la obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Es una cadena. Bien. Y también tiene influencia directa en procesos inflamatorios, causantes directos de alergias respiratorias, particularmente asma, artritis reumatoide y enfermedades cardiovasculares, como también depresión, insomnio y fatiga crónica. Parece que todo va encajando. Bueno. Esta investigación era del 2009 en la que os citaba. Bueno, pero tenemos gente que lleva ya años afirmando que eso es así y encontrando cuáles son los enlaces. Candance-Bert en los años 70 fue la que descubrió unas moléculas que segregaba el sistema nervioso y eran recogidas por el resto de células del cuerpo, los neuropéptidos. ¿Cuál es la función de esas moléculas? Informar al cuerpo del estado emocional del sistema nervioso. Ella descubrió el enlace del psico con el neuroendocrino inmunólogo. ¿Bien? Bruce Lipton es otro investigador centrado principalmente en el tema de las células y te explica el estrés de una manera muy sencilla. Cuando solo te fijas en una célula, la célula puede estar en dos estados. Uno es el estado de crecimiento, de equilibrio, y otro es el estado de protección. Cuando estamos en estrés, estamos en el estado de protección y en el estado de protección no hay reparación celular. Y no solo no hay reparación celular, tampoco se evacúan las toxinas que produce la célula en su metabolismo, en su funcionamiento. Por tanto, si mantenemos una célula en amenaza continuamente, no incorpora nutrientes del exterior con lo que acabará quedándose sin energía, no evacúa las toxinas que produce con lo que sube su nivel de toxicidad y no repara todos aquellos mecanismos internos que estén fallando. Si llevamos eso a un ser pluricelular, pues está claro que el estrés va a generar daños en los sistemas celulares, que en los seres pluricelulares se suelen agrupar por tejidos u órganos. Luego, esta explicación te deja muy clarito qué va a ocurrir cuando mantienes en mucho estrés determinados tejidos, determinados conjuntos de células. Si lo enlazas con los neurotransmisores, pues nos damos cuenta que el sistema nervioso puede informar a un determinado tipo de células, a un órgano, que tiene que entrar en estrés. Y si ese estrés es crónico, pues al final va a pasar factura. El último es John Sarno, un doctor, que lo que nos dice es que el estrés y las emociones limitadoras se almacenan en los músculos tanto lisos como en los músculos esqueléticos. Los músculos lisos son los músculos involuntarios, por ejemplo, los del corazón, los que se mueven sin que nosotros conscientemente demos la orden, y los esqueléticos serían aquellos que nosotros controlamos. ¿Bien? Si los músculos son los que bloquean la emoción, los que almacenan las emociones, para mantener un músculo contraído se necesita energía. Si nos damos cuenta que la energía del cuerpo es como esa barrita azul y la barrita roja es la energía que gastamos en mantener contracturados los músculos, ¿cuánta energía es la que yo voy a sentir disponible en el día a día? Va a ser la diferencia. No es que me quede sin energía, es que mi energía se está gastando en controlar las emociones a través de la tensión muscular. Cuando me relajo, cuando descargo esa tensión de mis músculos y dejan de consumir energía, de repente me siento más activo. Es un mecanismo muy simple. Si llevamos la atención a las consecuencias que pueden tener esas tensiones musculares, encontramos que por lo pronto si mantenemos tensiones musculares va a haber un mayor gasto de energía, lo acabamos de ver. Pero también va a haber una mayor rigidez en el cuerpo. Habrá zonas que estén como bloqueadas. ¿Qué ocurre cuando se recibe un impacto, cuando te caes? Pues en las estructuras que son flexibles la onda de impacto se mueve a través de toda la estructura y nada, simplemente vibra. Pero en una estructura flexible, si hay una zona rígida, toda la energía se acumula en ese punto rígido. Y entonces, si no puede aguantar toda esa energía, el punto rompe. ¿Bien? Luego, todas las zonas que tenemos con mayor contractura muscular, más bloqueadas, serán propensas a tener lesiones. Además, si se produce la lesión, pero esa zona tiene todos los músculos contraídos, todas las venas, todos los vasos que tengan que atravesar esa zona van a estar comprimidos. Y va a haber dificultades tanto en introducir nutrientes como en eliminar toxinas. Luego, la recuperación de las lesiones va a ser más lenta. Eso me va a llevar a tener problemas físicos crónicos. Y se comprobaba incluso en experimentos en los que se veía que los músculos cardíacos de ratas sometidas a estrés sufrían la misma desintegración que el corazón de un infartal. O sea, que el estrés tenía esos efectos reales. Bien, pues, incluso el dolor tiene ese enlace con nuestra psicología, con nuestra mente. Según Ethan Cross, las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro cuerpo para percibir el dolor junta dos señales. La primera es lo que se llamaría la nocicepción que es dónde está esa sensación en mi cuerpo, qué extensión tiene, qué cualidad tiene. Bien. Y luego esa información en el cerebro se tiñe con la información emocional asociada a esa información inicial. Si no hubiese emoción, pues, simplemente tú sabrías que tienes un clavo que te está atravesando la mano. Lo notas, está ahí, pero no hay ninguna respuesta emocional asociada. Luego, no hay sensación de peligro, no hay sensación de dolor. Notas, no hay dolor, el dolor es emocional. Esto lo sabemos porque hay personas que nacen así. Es un síndrome que se llama agenesia. No, he dicho mal el nombre. Analgesia. Bien, y lo que ocurre es que ellos no tienen asociada esa información de la percepción física con la emocional. Y por lo tanto puedes tener a un niño que entre en casa corriendo, jugando, con un clavo atravesándole el pie y no tiene ningún problema. Bien, porque no está esa asociación realizada. Bien, contándolo así diríamos, bueno, pues eso entonces es malísimo porque te podría poner en peligro enseguida. Bien, pero es que también si lo llevamos al otro lado y la respuesta emocional ante esas sensaciones físicas es muy intensa, yo voy a sentir dolor por cualquier cosa, por un pequeño contacto. Bien, porque la parte emocional es la que te dice si duele o no duele, si es peligroso o no es peligroso. Hay profesionales que ya dicen que el 60% del dolor crónico puede provenir de causas emocionales y psicológicas. Según lo que os acabo de contar no es el 60%, es el 100%. el cuerpo puede sentir, puede tener problemas, pero el dolor es la evaluación emocional de esa información. Y lo digo así porque hay experimentos o más bien síndromes como el miembro fantasma que yo creo que lo dejan clarísimo. El miembro fantasma es un síndrome que pueden tener las personas que han sufrido una amputación de un miembro. Esas personas siguen sintiendo dolor en el miembro que no tienen. Si no está y hay dolor, ¿cómo puede venir del cuerpo la sensación de dolor? No viene del cuerpo, viene de esa asociación que se produce en tu cerebro. ¿Bien? ¿Cómo se trata ese miembro fantasma? Pues pones un espejo, pones tu mano, la real, la que existe, y en ese espejo lo que estarías viendo es como el reflejo de la otra mano, la que no tienes. Con la mano real adoptas la posición que tú sientes de la mano fantasma y lo mismo es una mano muy apretada y por eso está doliendo. Si vas abriendo tu mano real poco a poco mientras miras el reflejo, tu cerebro va entendiendo que la mano fantasma también se abre y llega un momento que desaparece el dolor. Este experimento demuestra que ese procesamiento del dolor es puramente psicológico. Y esto es una gran noticia porque si es puramente psicológico significa que yo podría modificar esa percepción de dolor y eliminar cualquier dolor del cuerpo. podría seguir notando la sensación física de lo que hay en mi cuerpo pero no estaría asociado al sufrimiento del dolor. ¿Bien? Y esto nos enlaza con lo que comentábamos en la clase anterior. Somos solidarios con los demás, empatizamos con los demás porque sentimos al otro. Y si el otro sufre, nosotros sufrimos internamente. Luego, ese procesamiento interno es el que nos une a todos. Pero es algo biológico porque también les pasa a las ratas. Bueno, resumiendo toda esta información sobre el estrés, pues podríamos hacer la pregunta de, vale, entonces, ¿por qué enfermamos? Argumentando desde este enfoque del estrés puro, podríamos decir que la respuesta de estrés genera desequilibrios físicos pero también genera pensamientos obsesivos. Hay algo que me preocupa y mi mente en estrés va a intentar resolver el problema. Pero si estamos en estrés crónico, es que no lo está pudiendo resolver. Por eso necesita darle vueltas y vueltas y vueltas a ver si llega a alguna conclusión. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos obsesivos, al final también están influyendo sobre el sistema inmunitario y otros tejidos porque los pensamientos los produce el sistema nervioso y el sistema nervioso va a informar al resto de tejidos a través de esos negropéptidos. Las células, por tanto, van a entrar en modo defensa y al cabo de un tiempo van a empezar problemas. si a eso añadimos la represión emocional que cuando nos sentimos así no queremos sentirnos así y nos tensamos se va a generar esa tensión muscular que hace que determinadas zonas todavía degeneren más. A la larga los pensamientos obsesivos también hacen que se desarrollen comportamientos dañinos porque esos pensamientos obsesivos no están ajustados a la realidad. Y por último que ya estamos viendo la explicación muy lógica para mí de cómo se desarrollan las enfermedades por último lo que hay que añadir es que esos traumas emocionales ya está demostrado por experimentos que son capaces de modificar incluso la expresión de los genes. Luego de esta manera podríamos tener explicadas todas las enfermedades que sufren los seres humanos desde el estrés. Todas. Nos quedaría el punto ese de decir bueno pero es que hay personas que nacen así y dices ya pero también heredamos la información del estrés de nuestros antepasados. No nacemos limpios siempre nacemos con información de los que nos han precedido. Bueno si esta explicación la suelto así 15 minutos tan lógica hay experimentos incluso que lo sustentan lo puedes argumentar además más o menos en nuestra experiencia tenemos claro que el estrés pues sí que tiene ese tipo de consecuencias esto entonces porque no se contempla en la medicina porque no es la primera opción de la medicina al decir a ver qué situaciones de estrés estás viviendo y vamos a ver cómo controlamos eso antes de liarnos a dar medicamentos o empezar tratamientos que si sales del estrés entonces tu cuerpo empieza a preparar recupera esa energía cambia tu estado de ánimo bueno pues la posible explicación es que la medicina maneja un paradigma y un paradigma es un conjunto de creencias que te dicen cómo es la realidad qué es posible y qué no es posible bien es decir la medicina está basada en axiomas os acordáis de esa palabra del primer día cuando hablábamos de la lógica los axiomas son principios que se toman como verdad y no se discuten porque son tan obvios que no necesitan demostración bien vamos a ver cuáles son los axiomas de la medicina ortodoxa occidental que no es la de todo el mundo el primero es el funcionamiento del cuerpo es mecánico el cuerpo siempre te lo comparan a un reloj bien por lo que vimos el primer día eso es una barbaridad porque un reloj tiene un funcionamiento más o menos lineal una pieza mueve la siguiente pieza que mueve la otra pero nosotros sabemos que el cuerpo no es lineal el cuerpo es complejo caótico luego eso te va a complicar la vida tremendamente porque si tocas en un punto se pueden desarreglar 50 puntos que están enlazados con ese esta es la explicación de los efectos secundarios de todas las medicinas las medicinas se desarrollan para bloquear o potenciar el funcionamiento de una proteína generalmente bien pero es que en el cuerpo la misma proteína dependiendo del tejido tiene funciones diferentes entonces tú te vas a tomar un medicamento que a todas las proteínas iguales les va a afectar de la misma manera bien si tú buscabas ese efecto en una proteína que está en el hígado pero esa proteína también está en el estómago y también está en los riñones y también está en los pulmones en el hígado puedes tener el efecto deseado pero en todos los demás órganos vas a tener el efecto secundario bien eso es consecuencia de que el cuerpo es un sistema complejo luego por ahí ya la medicina está empezando mal segundo axioma el cuerpo es un mecanismo que se desgasta falla y no regenera esto además es un poco esquizofrénico porque cuando nos rompemos un hueso todo médico sabe que es el cuerpo el que repara el hueso no el tornillo que le pongas que lo único que haces es mantener unido el hueso para que acabe de repararse solo bien y que cuando nos hacemos un corte es el cuerpo el que une la piel y el que une la carne y que cuando nos operan y nos cosen eso es simplemente mantener unidos los tejidos para que los tejidos acaben regenerándose pero ya no puede haber más regeneración solo las que yo he visto y tengo comprobadas bueno curiosamente ahora sabemos que podemos perder hasta dos tercios del hígado y el hígado se vuelve a regenerar completo ¿cuántas más cosas no sabemos que se pueden regenerar porque están dentro del cuerpo y no se ven a primera vista? además si recordamos que nuestro cuerpo se ha creado a sí mismo a partir de la unión de dos células un óvulo y un espermatozoide ¿de verdad que el cuerpo no tiene la información para regenerarse completo? bueno pues es una pregunta que deberían hacerse los señores médicos que tienen este axioma más este es un axioma extraído de la biología pero de la biología del siglo XIX y además una parte de la biología la biología darwinista como toda disciplina humana los científicos bien están influenciados por su contexto cultural nadie se puede abstraer a lo que hay a su alrededor a su educación a su clase social de tal manera que en sus investigaciones no se cuelen determinadas ideas que no tienen que ver con lo que estás observando sino con cómo crees tú que deben ser las cosas y el darwinismo en el fondo es la transposición de las clases sociales y de cómo funcionaba la sociedad victoriana del siglo XIX a la naturaleza a la vida y entonces te dicen que la naturaleza está en lucha continua por la supervivencia sin más pum aunque tú tengas un montón de observaciones de sistemas naturales que son cooperativos pero no ellos han soltado su dogma y tienen el poder económico suficiente para tener revistas científicas que sólo publican lo que está acorde con ese dogma cuando la realidad no es esa cuando la mayoría de los científicos del siglo XIX se oponían a esta visión porque no encajaba con sus observaciones de hecho lo veremos ahora un poquito más adelante la teoría de la infección en el siglo XIX no era aceptada por la mayoría de médicos porque en sus comprobaciones del día a día no encajaba lo que se decía y por último otra vez otro dogma nos dicen que sólo el azar puede producir cambios en el ADN de los organismos sólo el azar puede permitir la evolución en los organismos y llevado a la medicina cuando tienes una sanación milagrosa una remisión espontánea es el azar no ha tenido nada que ver tu cuerpo no ha tenido nada que ver las posibles capacidades de sanación de tu cuerpo es algo que tú no puedes controlar y de nuevo esto es una transposición de una ideología pero en este caso religiosa el azar es como dios es algo externo a ti que tiene poder sobre ti y que si quiere te puede salvar cambias azar por cualquier nombre de una deida que tú quieras y funcionaría exactamente igual la frase sólo dios puede producir cambios en el ADN de los organismos sólo alá puede producir cambios en el ADN de los organismos funciona exactamente igual bien luego esto es un dogma no tiene nada de ciencia bien como veis voy argumentando cosas que se podría decir pero vamos a ver tú qué estudios tienes o qué base tienes para decir todas estas cosas y quedarte así bueno pues vamos a citar realidades médicas publicadas en revistas revisadas por pares que serían las revistas científicas ideales bien y va a ser impactante o sea que ya prepararos para luego lo que va a aparecer el 90% de la investigación publicada en medicina es falsa a posteriori se demuestra que el 90% de lo que se publica es falso y ya llega a un punto de decir si el 90% de lo que se publica es falso qué significa el medicina medicina orientada a la evidencia o medicina científica pero si es falso el 90% ¿qué me está diciendo? ¿que eso respalda algo de lo que digas? ¿por qué es falso el 90%? porque cuando se intentan replicar los estudios que se publican no se consigue y en ciencia para que algo sea válido tiene que ser replicable por otros laboratorios independientes porque si no yo podría decir lo que me dé la gana pero como una de esas investigaciones llegue a los medios de comunicación ya tenemos nuevo notición el cáncer se va a curar con no sé qué o va a acabar no sé cuánto o ciertos alimentos son malísimos aunque luego no haya posibilidad de reproducir esos estudios esa parte no va a llegar a los medios de comunicación puede ser porque principalmente los medios de comunicación sobre todo en Estados Unidos están financiados por farmacéuticas comprando anuncios otro espectacular se han evaluado 3.000 intervenciones habituales de la medicina científica 3.000 intervenciones son 3.000 protocolos que aplicas para tratar una enfermedad no sólo son operaciones sino cosas muy variadas apenas el 11% de esas 3.000 intervenciones tiene valor real beneficioso demostrado bien el 11% de 3.000 pues son vamos a poner 350 luego tienes 2.600 intervenciones que puede que no sirvan para nada o incluso que puede que sean dañinas y que se hacen habitualmente en los hospitales o en centros médicos se tira el dinero en investigación en medicina científica del orden del 80% de lo que se emplea es puro despilfarro y luego nos dicen que desarrollar un medicamento cuesta mucho hombre si no pones el dinero donde hay que ponerlo pues está claro que va a costar mucho y la última que creo que es la más importante y de la que menos conciencia tenemos los medicamentos e intervenciones médicas de la medicina científica causan 179.000 muertos anuales por efectos adversos en la Unión Europea 179.000 bien estos números si no te los venden emocionalmente pues te dejan así un poco pues no me hago la idea de esto bueno cuando empiezas a compararlos con el número de muertes por problemas cardíacos o el número de muertes por cáncer esto sería la tercera causa de muerte en la Unión Europea o sea la propia medicina es la tercera causa de muerte palabras palabras de los responsables de esto esta cita es de Richard Horton editor en jefe de la revista The Lancet una de las principales de medicina gran parte de la literatura científica tal vez la mitad en este caso habla de la literatura científica no de la médica de la científica en global o sea física medicina ingeniería todo tal vez la mitad puede ser simplemente falsa afligida por los afligida por estudios con muestras pequeñas efectos pequeños análisis exploratorios inválidos y conflictos flagrantes de interés junto con una obsesión por perseguir las tendencias de moda de dudosa importancia la ciencia ha dado un giro hacia la oscuridad y la siguiente cita es de la doctora marcia ángel médico y ex editora en jefe de el new england journal of medicine otra de las revistas fundamentales simplemente ya no es posible creer en gran parte de la investigación clínica que se publica o confiar en el juicio de los médicos confiables o en las directrices médicas autorizadas no encuentro placer en esta conclusión a la que llegué lentamente y de mala gana sobre mis dos décadas como editor del new england journal of medicine lo dicen ellos mismos bien otra cosa es lo que nos transmiten los medios de comunicación que los medios de comunicación no son revistas de pares y según las estadísticas encima los medios de comunicación españoles son los menos fiables de toda Europa seguimos ¿cómo es posible todo esto entonces? vamos a poner un texto negocio de las farmacéuticas en el año 2003 movían 390.000 millones de dólares 390.000 millones en el 2003 en el 2019 son 1.000.000 millones de dólares esto es más que el producto interior bruto de España todo lo que produce España en un año es lo que mueven las farmacéuticas a nivel mundial fijaros que del 2003 al 2019 se ha multiplicado por 3 el negocio de las farmacéuticas y para multiplicarse por 3 hay que vender muchos medicamentos ¿qué significa? que ha empeorado por 3 la salud de las personas para tener que tratarlas con todos esos medicamentos bueno pues el problema de esto yo creo que se basa en la definición de enfermedad que se hace en medicina enfermedad es un conjunto de síntomas a los que pones una etiqueta y no a la causa de esos síntomas bien tenemos un ejemplo muy claro sida es la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia vih es el virus que se supone que causa el sida porque se separan en dos si es una enfermedad el sarampión está claro lo produce el virus del sarampión y se llama virus del sarampión porque ahora se llama sida y vih o covid y sars cop dos porque por investigación tú estás poniendo una serie de síntomas y les añades una etiqueta pero supones supones que están causados por y claro si quieres ser escrupuloso y debes serlo porque eso puede tener consecuencias legales no te atreves a afirmar completamente que esa es la causa y eso permite hacer unos juegos maravillosos en medicina sobre todo en la parte de marketing que en inglés se llama disease mongering y en español se podría traducir como promoción de las enfermedades lo que suelen hacer los laboratorios es llamar la atención usando sus medios de comunicación pagados por ellos sobre trastornos o enfermedades que frecuentemente son inofensivas con el objeto de generar un miedo que lleve a la aceptación de los medicamentos que te van a vender para controlar eso que en la realidad no te haría absolutamente nada no condicionaría para nada a tu vida pero con como te lo han vendido parecería como que tu vida está en peligro así consigues triplicar tu negocio creando enfermedades donde no las hay ¿os acordáis de lo que os comentaba al principio del DSM-5? ¿cuántos ansiolíticos y demás drogas de estas psiquiatras pueden vender si pueden meter a toda la población mundial dentro de un manual de trastornos psiquiátricos? Mucha más que si solo puedo meter al 40% ¿bien? Este tema de la promoción de enfermedades incluso llega ya a unos niveles que para mí pueden llegar a ser delictivos hay un juego que se hace y desde hace mucho tiempo que es la redefinición de las enfermedades y esto se ha producido con el colesterol con la gripe con el sida con la polio con la difteria ejemplo la difteria hoy se la llama anginas ¿bien? Pero si algún médico se le ocurre llamar la difteria entonces aparece un protocolo para tratar una enfermedad asesina ¿bien? cuando tiene exactamente los mismos síntomas que las anginas de hecho solo con conseguir que los médicos traten unos síntomas y le pongan un nombre consigues cambiar las incidencias de las enfermedades la tosferina es exactamente igual ahora lo llaman bronquiolitis y un montón de nombres de ese estilo antes se llamaba tosferina cólera cólera pues puede llamarse a la salmonella a problemas testos gastritis si cambias si cambias esos nombres consigues eliminar enfermedades de la faz de la tierra una de ellas por ejemplo fue la polio la polio durante el siglo XX era una enfermedad que se catalogaba todo tipo de parálisis aunque duresen un solo día todo se catalogaba como polio cuando salió la vacuna de la polio se redefinió la polio y entonces la parálisis tenía que durar más de 30 días no recuerdo exactamente pero tenía que durar muchos días claro si tú obligas a que tenga que durar la parálisis muchos días pues todos los casos que antes notificabas como polio ya no son polio serán otra cosa y en tu estadística qué va a ocurrir con la enfermedad de la polio pues que tiene un bajón tremendo eso es debido a la vacuna o lo que has dado o es debido a la redefinición que has hecho del término yo creo que está claro el colesterol por ejemplo también es otra vergüenza de la medicina el colesterol es una teoría que jamás se ha demostrado jamás se ha demostrado científicamente sólo se mantiene porque a los que le beneficia financian a determinadas asociaciones para que sigan haciendo investigaciones sobre eso cuando se empezó a investigar el tema del colesterol en todos los estudios se tenía que quitar a Francia nunca se ponía a Francia porque Francia es el lugar de Europa en el que más se consume colesterol y menos problemas cardíacos tienen eso es mala ciencia si tú tienes que escoger cuáles son los países que cuadran con tu teoría y luego se lo vendes al resto del mundo porque esto vale para todos si hay un caso que no cuadra tu teoría no funciona un caso que no cuadra y así con todo la gripe por ejemplo a nosotros no venden la gripe como lo que llena los hospitales en invierno y los colapsa pero resulta que cuando se hacen pruebas de laboratorio para encontrar qué tiene la gente que se muere de gripe resulta que se mueren de neumonías y que en la estadística oficial muertos por gripe anuales son menos de mil ¿cómo nos venden a nosotros entonces estos números así como tan grandes? porque juntan neumonías y gripe y entonces te puede hacer sentir que la gripe es algo muy peligroso y yo tengo una vacuna para la gripe para la que no tengo para la neumonía ¿ven? ¿entendéis cómo va funcionando el sistema? y ya el caso más descarado y no voy a hablar de cosas más actuales es el de la gripe A bien la gripe A aparece en el 2009 pero es que en el 2009 la OMS redefinió el término pandemia y redefinir el término pandemia no era baladí pandemia desde el 2005 estaba relacionado con modificaciones legales en los países para poder tomar ciertas medidas para ayudar a controlar la pandemia esos problemas sanitarios y esas medidas podrían requerir reducir las libertades de las personas bien bueno antes del 2009 para declarar una pandemia se tenían que cumplir dos dos cláusulas una tenía que ser muy contagioso y extenderse a muchos países dos tenía que haber muchos muertos después de la redefinición del 2009 la necesidad de muchos muertos desaparece solo tenía que ser muy contagioso y que pasase a varios países luego la gripe anual era una pandemia pero esa no te la voy a declarar pandemia hubo una investigación incluso en Europa en los organismos oficiales europeos sobre la gripe A y las conclusiones fueron demoledoras no sé si las conclusiones se pasaron luego a la realidad o se siguió igual qué más trampas puede hacer la medicina pues las estadísticas fijaros esto está publicado en The Lancet en el 2018 y es un estudio que compara la supervivencia a cinco años de los casos de cáncer en Estados Unidos en España y en la India bien la primera trampa es el término supervivencia a cinco años supervivencia a cinco años lo que te indica es que no hay cura para el cáncer el cáncer no se cura sobrevives cinco años bien y sobrevivir cinco años significa que si sobrevives cinco años y te mueres dos días después tú estás en la estadística de supervivencia a los cinco años bueno pues viendo los datos sería espectacular decir bueno en Estados Unidos hay una supervivencia del 90% en España del 83% y en la India del 66% si me dan esos datos ¿dónde querría yo estar si tuviese cáncer de mam? pues diría Estados Unidos ¿no? pero si nos vamos a los datos más reales bien lo que vemos es que en Estados Unidos los nuevos casos anuales son 126 por 100.000 en España son 88 por 100.000 y en la India 26 por 100.000 o sea que hay muchísimos menos casos en la India que en Estados Unidos y si ya nos vamos a lo real real que es el número de muertes en Estados Unidos se mueren 21 mujeres por 100.000 por cáncer de mama en España 16 por 100.000 y en la India 13 por 100.000 y entonces dices eso como encaja ¿cómo puede ser que la supervivencia la India esté muy mal pero luego resulta que de muertes se mueren la mitad casi que en Estados Unidos? esta es la magia de la estadística yo te puedo hacer aparecer el número que yo quiera si no te enseño el resto bien si no le pones contexto entonces te vendo lo que a mí me dé la gana la realidad es en la India hay muchísimos menos diagnósticos y muchísimas menos muertes lo que significa que lo que hacemos en Occidente al diagnosticar no mejora para nada la supervivencia diagnosticar más no significa que tengas mejor salud y hay muchísimos estudios sobre los screening que se hacen para detectar el cáncer de mama que te dicen que no hay estadísticamente ninguna manera de justificarlos porque no se consiguen mejorar los datos de muertes y lo que sí vas a conseguir es tener a las mujeres con miedo y muy estresadas y esto pasa exactamente igual con la mayoría de cánceres este es un estudio del 2005 que lo que muestra es el porcentaje de a ver sería como cuánto ayuda la quimioterapia a que las personas lleguen a ese límite de 5 años de supervivencia la contribución pues lo que se encuentra en total es que la quimioterapia solo ayuda en un 2,1% en total bien hay algunos cánceres que son muy especiales como el el de Hawking en el que tienes hasta un 40% que puedes asociar a la quimioterapia pero en la mayoría de los cánceres no funciona la quimia y tiene unos efectos secundarios bestiales si esto es del 2005 ¿por qué no ha habido cambios? está viéndolos ahora se están introduciendo las terapias hormonales ese tipo de cosas pero a ver ¿cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? la quimioterapia es un veneno que tú introduces para que se mueran las células que están en duplicación que tú supones que fundamentalmente son las cancerosas aunque también las del pelo también se están dividiendo continuamente más realidades médicas de España datos del INE fallecimientos por senilidad es decir ya las personas han llegado al límite de su vida y por ser viejas mueren no porque estén enfermas ¿vale? en el 2000 murieron 2875 personas en el 2015 solo 1986 un 31% menos y diríamos ¿qué pasa? que ya no se muere la gente de vieja entonces ¿cuál es el problema? pues lo mismo lo explicamos un poco cuando miramos el número de defunciones por enfermedades en el 2000 se murieron 300.000 personas sobre una población total de 40 millones 300.000 al año y en el 2015 400.000 sobre una población total de 46,6 millones el aumento de población solo fue un 15% pero el aumento de muertes fue un 34% se mueren en España más o menos en el 2019 era el número parecido 1116 personas al día ¿bien? si no conocemos estos números luego cuando nos ofrecen números sobre muertes y estas cosas se nos va la cabeza porque decimos ¿cuántos se mueren al día en España? 3 ya está solo 3 ¿no? entonces en cuanto pasamos a 7 ya es espectacular no, no en España se mueren de media y en invierno muchísimo más que en verano 1116 personas al día pero es que eso ha aumentado de 800 a 1100 en 20 años o en 15 años cuando la población no ha aumentado tanto luego está empeorando la salud o están empeorando los tratamientos informe de la sociedad española de salud pública y administración sanitaria del 2010 la actual cultura del despilfarro que existe en los servicios sanitarios donde se abusa del uso de nuevas tecnologías y se da prioridad al incremento del número de nuevos hospitales o centros de salud está pasando por alto los auténticos determinantes de la salud que son sobre todo las condiciones de vida y de trabajo la educación la vivienda y los hábitos de vida y esto no es nuevo no es del 2010 en 1974 el ministro Marlallon encargó un informe en Canadá para determinar qué era lo fundamental para mantener la salud de las personas y entonces en el informe encontraron los determinantes de la salud que sería el conjunto de factores tanto personales como sociales económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones y en ese informe te lo presentaban con el porcentaje de peso como causa de mortalidad o evitar mortalidad y el porcentaje de peso en el gasto público ¿qué encontraron? que los estilos de vida de la gente tenían un peso del 19% en la mortalidad y sólo recibían el 1,5% del gasto público que los factores ambientales ¿bien? como vives trabajo higiene salubridad de donde estés condiciones tenía relación con el 43% de la mortalidad y sólo recibía el 1,20% del gasto público los aspectos genéticos y biológicos de la población tendrían que ver con un 27% de la mortalidad y recibían un 6,9% del gasto público y la medicina y atención sanitaria sólo tenía que ver con un 11% de la mortalidad y recibía el 90,40% del gasto público es decir los servicios de salud sólo estarían evitando o reduciendo un 11% la mortalidad y recibían el 90% del gasto esta es la realidad ¿bien? y lo sabemos porque este estudio es del 74 pero es que vamos a ver gente del siglo XIX que decía exactamente lo mismo los higienistas ¿bien? que es una rama que se desarrolló porque en el siglo XIX la mortalidad en Occidente era bestial bien aquí hacemos un par de reflexiones nunca moriría por mis ideas porque podría estar equivocado ya lo sabemos del primer día y aquello de las verdades absolutas pero cuando los hechos cambian cuando aparecen nuevos datos lo suyo es cambiar de opinión vamos a revisar las enfermedades desde otros enfoques ¿vale? vamos a ir haciendo paso a paso las vamos a catalogar pues en infecciosas en transtornos inmunitarios anomalías genéticas traumas accidentes golpes problemas neurológicos y envejecimiento más o menos ahí vamos a tener el 90% de las enfermedades o más vamos a ir viendo uno a uno y con otros enfoques de información información obtenida por investigación de científicos y todo esto muy bien vale sobre las infecciones nos vamos a hacer un poquito de historia y luego vamos a ver datos actuales la teoría de la infección se extiende o se le atribuye a Luis Paster ¿bien? que proponía que los microbios serán la causa de la enfermedad y hubo otra serie de investigadores o científicos de la época que apoyaban a Paster ¿bien? Paster no era médico era químico ¿bien? Claude Bernard también científico de la época esta vez biólogo teórico medio médico y fisiólogo lo que decía es que si el cuerpo no es terreno abbonado los microbios no tienen poder alguno luego Bernard bueno podía aceptar eso de los microbios de hecho en el siglo XIX con el desarrollo de los microscopios se empezaron a ver precisamente las bacterias y pues bueno los microbios están ahí pero lo que decía Bernard era pero si tu cuerpo está bien no hay problema no van a hacer nada de hecho llevan millones de años contigo ¿por qué no te han exterminado ya? ¿por qué no estamos enfermos todo el tiempo? porque tenemos un cuerpo que si está en equilibrio no enferma pero incluso había otras teorías Antoine Béchamp fue químico médico y biólogo y biólogo pero además miembro de la Academia Nacional de Medicina y caballero de la Legión de Honor es decir este tío no era ningún mindundi era uno de los grandes de la época y este hombre promovió una teoría que se llamaba el pleomorfismo y otra que la llamó la de las microcimas el pleomorfismo lo que decía es que las bacterias realmente no son tantas lo que tú estás viendo en el microscopio son diferentes estadios que puede tener una bacteria dependiendo de su entorno se configura y tiene una forma o tiene otra luego no estás tratando con una miriada de bacterias sino que estarías tratando con muchas formas de la misma bacteria y los microcimas la teoría de las microcimas se basa en que él encontraba por observaciones que parecería que hay unos elementos más pequeños que la célula que serían como la base de la vida y que esos elementos son los que al final generan las estructuras que acabamos llamando células y esos estarían extendidos por todos los organismos serían lo que generaría la vida o sea que veis que hay diferentes teorías en la época y que los más formados precisamente en biología y en medicina no defendían lo que defendía Pasteur que estaba simplemente formado en química ¿bien? luego en tu experiencia vital está claro que incorporas más información pero ya hay unas visiones totalmente diferentes de principio Max Josef von Pettenkofer fue químico e higienista en el siglo XIX y como no estaba para nada de acuerdo con la teoría microbiana lo que dijo es mira vamos a hacer el experimento que va a demostrar si esto es cierto o es mentira el experimento fue cogió una muestra de un caso de cólera mortal la disolvió en un vaso de agua y se lo bebió dice si es verdad la teoría microbiana yo me tengo que enfermar y me tengo que morir bueno según las malas lenguas el hombre solo tuvo una pequeña diarrea lo que suele estar asociado al miedo bien no tenía ahí como muy claro que el asunto fuese así me estuviese tan seguro pero no tuvo mayor trascendencia luego ya estaba demostrando de nuevo lo que proponía Bernard es mi cuerpo el que define si yo enfermo o no no es ese patógeno externo vale de hecho también hay malas lenguas que dicen que Paster en el lecho de muerte dijo Bernard Tergui ni a razón los microbios no son nada es el terreno y una investigación del 93 de Jason que se hizo con los cuadernos de laboratorio de Paster que parece ser que Paster le había dicho a la familia que no publicaran nunca él se hizo con ellos porque un descendiente de Paster no sé si se los vendió o los publicó y lo que encontró es que la ciencia privada de Luis Paster que es el libro que él que él escribió Jason demostraba que en esos cuadernos había información fraudulenta que Paster era culpable de mala conducta científica porque violaba porque violaba las reglas de la medicina la ciencia y la ética es decir que sus investigaciones la mayoría no valían luego tenemos una teoría actual hemos subido un altar a un señor que puede que lo único que hiciera es engañar a la gente y eso encajaría con una historia que os voy a contar ahora de Koch Koch es este hombre es el de los postulados de Koch el del vacilo de Koch y lo que pretendió Koch fue darle el envoltorio científico a esa teoría de los patógenos microbianos de Paster entonces Koch dijo bueno vamos a poner una serie de postulados que si se cumplen demostraría que los agentes infecciosos son los que provocan las enfermedades y escribió sus cuatro postulados en el primero decía el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos para Koch el enfermo asintomático no existe porque si no no hay manera de demostrar que el bicho es el causante de la enfermedad es su primer postulado bueno seguimos el agente el patógeno debe ser cultivado en un cultivo acénico puro es decir sin más cosas sin más sin otros microbios aislado del cuerpo del animal es decir ese animal que estaba enfermo pues yo debo ser capaz de extraer ese patógeno y aislarlo del resto de patógenos para saber que sólo es ese que no hay ninguno más contribuyendo ese agente aislado en un cultivo acénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado y es curioso que diga susceptible porque es que no todas las enfermedades afectan a todos los animales hay enfermedades que son de animales específicas y si claro si coges ese bicho y se lo pones a otro animal que no le afecta pues entonces no no tienes que elegir y decir vale este agente ha provocado la enfermedad en este animal pues entonces cojo otro animal de la misma especie y le pongo el mismo bicho que he sacado de ese primero que estaba enfermo bien y ese de nuevo ese patógeno debería poder ser aislado otra vez de las lesiones producidas por la enfermedad en los animales a los que he inyectado el patógeno del primer enfermo bien entendemos tengo un enfermo saco el bicho ese bicho se lo inyecto a otro y ese otro tiene que enfermar y una vez que enferma puedo extraer de nuevo el bicho y comprobar que es el mismo que el de el primer del primer animal estos serían los cuatro postulados que por lógica demostrarían que una enfermedad está provocada por un patógeno bien bien perfecto bien argumentado una estructura lógica maravillosa 1909 The Lancet Bacteriology Tested by Epidemiology los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca publicado en 1909 ¿por qué? porque los médicos de la época ya tenían sus microscopios y eran capaces de ver las muestras que tomaban de los pacientes o de ellos mismos porque cuando estudiaban ellos tenían que hacer cultivos de patógenos y entonces ¿de dónde sacaban las muestras? pues de ellos mismos y cuando miraban en las muestras se daban cuenta de que los propios médicos o los estudiantes tenían los patógenos de las enfermedades en ellos si te haces una muestra incluso podrías llegar a encontrar la bacteria de la peste negra en ti y estás sano ¿entonces cómo cuadra todo esto? la teoría de las infecciones no fue algo que se defendiese por toda la clase médica hasta mitad del siglo XX cuando se introducen cambios en los en los temarios que se debían estudiar en medicina y se eliminan dos asignaturas una es historia de la medicina y entonces claro si no te enteras de cómo se catalogaban a las enfermedades antes de cómo se las nombraba de cómo se las consideraba pues estás perdiendo una información tremenda y la segunda es se eliminaba también la asignatura de cultivo de patógenos de bacterias de esa manera que se conseguía que tú no vieses con tus propios ojos que tú estás lleno de patógenos y tú estás sano si no lo ves con tus ojos pues entonces ya no tienes la claridad o no tienes la confianza para decir oye pero es que yo puedo tener el patógeno y estar bien el patógeno no es la causa la causa es cómo está mi cuerpo bien luego defender que existen enfermos asintomáticos se carga totalmente los postulados de Koch y se carga todo es pues entonces somos asintomáticos de todo porque estamos llenos de bacterias y de virus ya nos cuento bien bueno pues hay un trasfondo político detrás de todo esto de el tema de las enfermedades infecciosas que es que gracias a apoyar políticamente esa teoría de las enfermedades infecciosas tú podrías decir que ciertos barcos que venían de la India se les pone en cuarentena porque pueden traer enfermedades de la India y los pueden extender en mi población y por lo tanto tienes una manera de bloquear el comercio y las guerras comerciales en el siglo XIX pues eran bastante potentes entre Francia Alemania y Gran Bretaña al final siempre hay dinero y política por detrás de la ciencia bien estos son fotos de principios del siglo XX y son fotos de las ciudades pues ahí tenemos en las ciudades convivían los animales en las casas y podemos decir bueno los pueblos también sí pero es que los pueblos no estaban hacinadas las personas los callejones estaban todos llenos de mierda porque no se tenían servicios de limpieza la basura se tiraba a los ríos directamente luego si había una ciudad más arriba y otra más abajo la de más abajo se comía toda la mierda que había tirado la de arriba y si había una fábrica antes de la ciudad pues la ciudad ya se va a comer también la mierda que tira la fábrica al río bien eso ya es condiciones de salubridad pero estas son las de higiene lo normal en las ciudades para la gente trabajadora eran habitaciones sin ventilación sin ventanas o si tenías una ventana pues bueno un cachito así porque estabas por debajo del nivel de la calle se compartían en los edificios los baños entre todos los vecinos que estuviesen entonces si no eran muy limpios los vecinos pues os podéis imaginar cómo estaban las cosas y eso sí el agua corriente esa que tenemos en casa nosotros vamos que el agua corriente no llegó en muchos sitios hasta los años 50 o 60 aquí en España tenemos películas contando las historias de los pueblos que se tenía que ir a buscar el agua y todas esas cosas y otro problema fundamental era el de la nutrición en el siglo XIX en las ciudades se produjo en muy pocos años la multiplicación de población incluso por 10 ¿qué significa? que o se desarrolla al mismo ritmo los sistemas de producción de comida y de abastecimiento de comida o vas a tener unos problemas nutricionales bestiales como ¿qué compra la gente que come? y cuando hay tanta gente ¿cómo conservas la comida? en el siglo XIX no había neveras ¿bien? y todo el tema este de pues que los alimentos estén limpios que no los mezcles con determinadas cosas porque si no se pudren y tal pues como que se estaba descubriendo las ratas pues era algo que pululaba por las ciudades y que pues nada los ayuntamientos ponían premios para los ciudadanos para los que cazasen el mayor número de ratas porque ese era el sistema de mantenerlas no es que hubiese algo que estuviese gestionado por el ayuntamiento para eliminar eso y en el siglo XIX también se introduce la leche de fórmula porque las madres tenían que ir a trabajar y entonces el bebé tenía que comer de algo ¿de qué iba a comer? pues se introducen esas leches de fórmula ¿bien? pero si no tienes sitios para mantener refrigerada la leche puedes tener algún que otro problema y la cuestión es que una leche en mal estado si se la bebe un adulto o se la bebe un niño bueno pues puedes tener algunos problemas intestinales y ya está pero es que si se la bebe un bebé y empieza con diarreas ese bebé se queda sin líquidos internos se deshidrata y al final muere y ya no hablamos de las condiciones laborales de la época la explotación laboral era el sistema de trabajo y como podéis ver pues ahí los niños trabajaban desde bien pequeñitos y en las minas pues mejor porque así que habían por agujeros más estrechos esto hizo que a finales a comienzos del siglo XIX los obreros se mostraban débiles y morían a un promedio de 22 años de edad lo que obligaba a los empresarios a contratar a niños pues claro si 22 años era el límite y ya se te iban muriendo pues mejor lo pillas con 8 pero esta gente dijo bueno oye vamos a reclamar a los gobernantes que investiguen por qué se está muriendo esta gente y es ahí cuando aparecen los higienistas personas que en esa época investigaron a fondo cuáles eran las causas reales de esas muertes porque esas muertes además estaban muy asociadas a lo que se conocería como enfermedades infecciosas bien pues en Inglaterra en 1842 Edwin Chadwick fue encargado de eso y sacó un informe diciendo que mientras los habitantes de los lugares abandonados y sucios de las ciudades sean incapaces de valerse por sí mismos y obtener viviendas saludables con aire y luz suficientes con abastecimientos de agua potable y desagüe su salud y fuerza física se verán perjudicadas y su vida acortadas por las influencias negativas del medio ambiente exterior Más breve La miseria es la madre de las enfermedades Johann Peter Frank también higienista Bien esta era la realidad ¿Qué nos han vendido a nosotros? Nos han vendido que lo que mataba a la gente eran las enfermedades enfermedades infecciosas la escarlatina la dosferina la difteria la viruela Bien y ahí tenemos pues las gráficas de cómo evolucionaban esas enfermedades desde 1838 a 1976 Bien en Inglaterra y en Gales La roja es la gráfica de la escarlatina Bien y fijaros y fijaros que mataba muchísimo más la escarlatina que no la viruela la viruela es la gris que está por abajo y nos han vendido la viruela como algo maravilloso el gran avance de la medicina y todo ese tema pero es que resulta que todas las demás enfermedades se cargaban más gente que la viruela pero es que la viruela era lo único que tenías para vacunar Bien Bueno en esta gráfica lo que te muestran también es cuando se introducen las vacunas para diferentes enfermedades para la viruela estaba ya desde el siglo XVIII pero por ejemplo la difteria se desarrolla la vacuna en 1920 o se introduce el uso en 1920 y fijaros que todas todas las enfermedades disminuyen de la misma manera la tosferina se introduce la vacuna en 1950 y el sarampión en 1968 pero cuando se introduce la de la tosferina y el sarampión ya casi no hay mortalidad o sea que sin vacunas todas las enfermedades infecciosas han disminuido de la misma manera ¿por qué? por lo que hemos visto porque la enfermedad no depende del bicho depende de tus condiciones vitales y lo que se ha ocurrido en el siglo XX es una mejora muy importante en salubridad en higiene en nutrición en condiciones de vida y claro así la gente se muere menos exactamente pasa en Estados Unidos también podemos ver la misma gráfica cómo disminuyen todas las enfermedades e incluso aquí podemos ver cuándo se introduce la penicilina que es en 1944 pero resulta que ya habían disminuido un 90% la incidencia de las enfermedades infecciosas o sea que las vidas que ha salvado la penicilina y todos los antibióticos comparativamente no han sido tantas como las que salvan la higiene la salubridad la nutrición las condiciones de vida y lo veíamos en el informe LALON todas estas vacunas los antibióticos todo eso pertenece al mundo médico ese que solo era responsable del 11% de la bajada de las muertes otra historia que nos han contado de siempre es no pero es que todos esos avances de la medicina han hecho que la esperanza de vida fuese espectacular porque antes la gente se moría con 35 años no los obreros se morían con 22 pero en el mundo occidental aquí tenéis una tabla de diferentes tribus bien la tribu jaza los kiwi los h los yanomamo los chimane los kun y donde pone modal age significa cuánta gente se muere con esa edad justamente pues eso sería el mayor número de personas se mueren con 76 años por ejemplo los jaza pero el 24% vive más que esos 76 años bien si os fijáis salvo los kiwi que están en 68 todos los demás están por encima de 70 Suecia entre 1751 y 1759 estaba en una edad modal de muerte de 72 años o sea que ese rollo que es que solo vivíamos 35 que no y eso teniendo en cuenta la cantidad de guerras que podía haber que en la guerra claro la población que se muere es joven y si haces medias de nuevo entramos en las trampas estadísticas baja muchísimo la esperanza de vida vamos a ver la causa real de la mejora de la esperanza de vida es esta gráfica si os fijáis en esta gráfica hay una línea que se separa de todas las demás las demás tienen más o menos un comportamiento parecido pero hay una que no esa es la mortalidad de los niños menores de un año que como veis de 1900 a 1969 disminuyó impresionantemente y esa es la causa de que si tú coges a un niño que muere con 0 años y haces una media con una persona que ha vivido 100 pues al final los dos han vivido 50 si tienes una mortalidad infantil muy alta reduces la esperanza de vida cuando la calculas como medias pero la gente en el fondo si os fijáis sigue viviendo más o menos lo mismo la mortalidad en todos los grupos de edad más o menos es la misma ha ido mejorando un poquito pero más o menos se vive exactamente igual ahora que en 1900 y si lo miráis históricamente bien os vais fijando en los años de vida de personajes históricos el señor Sócrates se murió con 80 años en el 400 antes de Cristo señor Miguel Ángel murió con 96 creo tenemos un montón de gente que muere con más de 80 años toda la vida toda la vida el único problema que ha habido es si hay mala nutrición y hay condiciones malas de vida los primeros que se mueren son los bebés menores de un año y exactamente igual pasó en España bien en los años 50 pues teníamos ahí bastantes problemas de comida no estábamos muy desarrollados pero vemos que rápidamente bajan los números hasta pues eso tener unos números de muy poca incidencia en estos años todo esto son datos que podéis ampliar de estos libros que os recomiendo y aquí tenemos información obtenida de Máximo Sandin que es un biólogo que fue profesor en la autónoma y que incluso nos dio una charla aquí en la Universidad Popular y que ofrece una visión totalmente diferente de lo que es la vida bien para él todo es colaboración y lo que nos dice Sandin es que los virus no son seres vivos no son seres vivos son paquetes de información si los tenemos que catalogar de alguna manera serían cristales no son bichos terroristas que están intentando invadir células para matarlas a todas bien en tal caso el virus sería el paquete que llega a tu casa tú verás que haces que haces con el paquete pero no es un bicho con una mente retorcida como nos lo venden es que es alucinante que te estén vendiendo una idea animista de los virus es decir de moléculas que parece que tienen una entidad propia con una inteligencia superior a los humanos y que nos están haciendo la guerra y esos mismos tíos dicen que es que los que niegan eso no son racionales dicen pero tú tú has pensado en lo que estás diciendo bien pues empezamos a partir de aquí Sandin lo que hace es citar un montón de investigaciones que se han realizado y lo que encuentran es esos virus es el sistema de comunicación que tienen las células cuando las células pasan estrés bien quieren pasar la información al resto de células para pues darles datos de cómo han podido sobrevivir o qué han hecho o qué necesitan las demás bien sabemos que las bacterias directamente se intercambian ADN bien pero es que las bacterias viven en unos ambientes en los que ese ADN puede sobrevivir un tiempo mientras es captado por la otra bacteria pero soltar el ADN al ambiente que tenemos nosotros alrededor no es posible porque se destruiría el ADN rápidamente por tanto que hacen los seres vivos encapsular ese ADN protegerlo para poder echarlo al exterior y que le llegue la información a otras células que sobreviva y eso es el virus un paquete si no lo se puede ver de esa manera y le pretendemos todavía seguir dándoles poderes de mente retorcida pues yo no sé qué nivel de científico es el que puede mantener eso bueno pues luego si se empieza a analizar cómo funciona la célula cómo interactúa con un virus resulta que el genoma y la propia célula están adaptadas para coger a los virus introducirlos y colocarlos en determinados sitios del genoma es decir la célula tiene un mecanismo propio que incluye cientos de proteínas para poder hacer eso bien por lo tanto hacerlo al azar es imposible es un absurdo eso está demostrando que la información que tiene la célula es la que le permite coger a ese paquete a ese virus y llevarlo a donde ella necesite más información cuando se secuencia el genoma humano completo resulta que el 9% del genoma codifica retrovirus endógenos retrovirus propios de los humanos bien bueno pues esa información ya directamente tendría que haber cambiado toda la manera de entender la biología si nosotros tenemos retrovirus internos codificados en nuestro genoma hombre pues entonces los virus no son bichos que nos atacan y nos matan pueden tener muchas más funciones pero no la explicación que se intenta es la de no no es que eso será que nos han infectado en algún momento y se han quedado ahí bueno resulta que cuando se siguen haciendo las investigaciones se dan cuenta de que por ejemplo esos virus esos retrovirus endógenos humanos son imprescindibles para reducir la actividad del sistema inmunitario y permitir que se asiente la placenta es decir si no existiese ese retrovirus no podría haber embarazos a mí no me cuadra que eso sea al azar para nada bien y si ya tengo un caso que funciona de otra manera pues no es muy científico lo de decir no 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 pero mi teoría sigue siendo válida perdona la ciencia se desarrolla precisamente para eliminar las teorías que no son válidas presentándoles experimentos y si el experimento está en contra de lo que tú dices la teoría no es válida bueno ya los últimos estudios nos están diciendo que casi el 100% del genoma es de origen vírico se puede relacionar con esas partículas virales que vamos descubriendo ¿qué más? buen menta sandín que es impresionante todos los tejidos embrionarios o estresados emiten partículas virales que ahora también se les puede conocer por el nombre de exosomas porque si las emite la propia célula pues no es un virus externo que me ataca sino que será una capacidad de la célula empaquetar esa información y enviársela a las demás bueno pues también se ha descubierto que el herpes es un virus endógeno humano porque el herpes es un virus de ADN no de ARN eso no es retrovirus bien pues está codificado en un cromosoma del ser humano luego el herpes no te lo contagia a nadie lo tienes tú en tu ADN en tus cromosomas está luego si está dentro pues tendrá una función ya no nos podemos creer la historia esa de no que será el azar que te invadió hace 100 millones de años y todavía lo sigue exportando las células tienen unos mecanismos para mantener el ADN propio y eliminar lo que no vale alucinantes bien no cuela el tema ese de no una mutación al azar no las mutaciones al azar se eliminan directamente de todo ADN con los mecanismos que tiene la propia célula no cuadra bien pues como os comentaba los virus endógenos ayudan a la generación de la placenta y también hay estudios en ratones que muestran que si atacas el sistema inmunitario del ratón se producen virus similares a los del VIH pues si el VIH es entonces un virus propio no será el que causa el SIDA porque el propio y aquí con el SIDA entramos de nuevo en lo que os comentaba lo de etiquetar las enfermedades SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tú puedes ser inmunodeficiente porque seas un drogadicto porque tengas una nutrición malísima porque estés al lado de una empresa hipercontaminante porque hayas tomado tóxicos tu sistema inmune puede bajar por todas esas cosas y SIDA encajaría con todas esas causas luego enlazar SIDA con VIH no es científico bacterias otra vez lo mismo no son patógenos a eliminar de hecho en nuestro cuerpo hay 10 veces más bacterias que células propias de hecho seríamos como un transporte de bacterias solo se vuelven patógenas cuando las agresiones ambientales las desestabiliza y pueden provocar reacciones muy fuertes y que puede hacer que esas bacterias generen incluso tóxicos que te pueden llegar a matar una agresión ambiental a las bacterias sería por ejemplo tomarme un antibiótico yo me tomo el antibiótico pero es que todo mi sistema digestivo está recubierto de bacterias y ese antibiótico ataca a toda la vida anti-bio anti-vida bien luego ese antibiótico puede hacer que mis bacterias empiecen a entrar en modo defensa y en modo defensa pueden empezar a segregar determinados compuestos que sean dañinos pero en el humano las bacterias tienen múltiples funciones y una de ellas es ser la primera línea de defensa ante los elementos externos nuestra piel está recubierta de bacterias formando películas que impiden que las bacterias que no son las que nosotros con las que nosotros colaboramos se adhieran bien pues esto es muy importante porque si nos estamos lavando continuamente las manos si nos bañamos todos los días con productos antibacterianos pues lo que estamos haciendo es eliminar nuestra primera capa de defensa luego es más fácil que el lugar de esas bacterias lo ocupen otras con las que no estemos acostumbrados al tratar y entonces puede haber reacciones y todo esto ya se ve absolutamente respaldado por unas investigaciones de los últimos años en las que ya se se verifica que las células del sistema inmune son capaces de atravesar la pared del intestino para coger bacterias atrapar bacterias llevárselas por el sistema linfático y dejarlas en las glándulas mamarias de tal manera que el bebé cuando mama absorbe las bacterias intestinales de la madre que sería la primera colonización o más bien la segunda colonización de bacterias que tiene el bebé porque la primera es atravesar el canal del parto y entonces se impregna con todas las bacterias que tiene la vagina que resulta que semanas antes del parto se modifican bien cambian las colonias bacterianas de la vagina para que sean las que necesita el bebé para impregnar toda su piel y sus también la nariz la boca empezar a proliferar en todo el cuerpo una investigación del 2013 demuestra que cuando nacen los bebés el sistema inmunitario del bebé está completo no como se suponía antes que estaba en formación y no podía defenderse de los bichos y esas cosas no no el sistema está completo pero está autodeprimido ¿por qué? porque el cuerpo del bebé necesita ser colonizado por bacterias porque dentro del útero no las adquiere y para no atacar a esas bacterias el sistema inmunitario tiene que apagarse o quedarse en el mínimo funcionamiento una vez coloniza ya y tiene todo el sistema la microbiota necesaria pues entonces el sistema inmunitario va reconociendo cuáles son las bacterias propias con las que tiene que colaborar y eso demuestra que se desarrollan sistemas inmunológicos diferentes dependiendo de la población bacteriana que tenga tu cuerpo en bebés que tienen bueno la investigación se ha hecho con animales pero en las crías que se alimenta con leche materna y en las crías que se alimenta con leche artificial al final tienen microbiotas diferentes pero es que la microbiota condiciona el desarrollo del cerebro y está muy relacionada con cómo reaccionamos ante los traumas hay investigadores que dicen que la microbiota es como un cerebro más es otro sistema nervioso que interactúa con el resto de nosotros en un equilibrio si nosotros dañamos el sistema microbiano pues también nos estamos dañando nosotros nuestro sistema inmune está en equilibrio absoluto con todas las bacterias y virus que tenemos dentro si tocas algo de eso en un sistema así de complejo lo normal es que tengas efectos secundarios graves muy graves porque esto no es un sistema de reloj te toco aquí y solo afecta esto no no fijaros lo que están diciendo las investigaciones tocas las bacterias del intestino y se te afecta el cerebro el desarrollo del cerebro o incluso cómo actúas bueno con las últimas investigaciones ya nos dicen que incluso esas células del sistema inmunitario que llevaban las bacterias a las glándulas mamarias no solo las llevan ahí también las llevan al propio cerebro tenemos bacterias en el cerebro y de nuevo debía explotarle la cabeza a los infectólogos y toda esta gente que que trabaja con el paradigma de Pasteur cómo puedes tener bacterias en el cerebro eso significa que estás infectado y que vas a morirte pues no resulta que es que vivimos con ellas y cooperamos con ellas y eso es el funcionamiento equilibrado bueno con esta parte acabamos con las infecciones y nos vamos con el cáncer fijaros una cita en 1959 del presidente del American Cancer Society existen algunas pruebas de que el progreso de la enfermedad en general se ve afectado por la angustia emocional tengo la sincera esperanza de que podamos ampliar nuestra búsqueda para que incluya la posibilidad bien definida de que dentro de nuestra mente exista un poder capaz de ejercer fuerzas que puedan acelerar o inhibir el progreso de esta enfermedad o sea ya en los años 50 lo suponían bueno hay estudios en los 70 en los que se comprobaba que estresar a las ratas aumentaba hasta en un 90% la incidencia del cáncer Carl Simonton fue un oncólogo que estudió las remisiones espontáneas que esto es otra de las vergüenzas de la investigación médica como no estudian las remisiones espontáneas de las enfermedades sino que las catalogas como de cosas que suceden ¿qué pasa? ¿que existen los milagros? ¿o qué? ¿o es que el azar ese es tan maravilloso que hay algunas personas que les dice venga pues a ti te doy el premio? hombre pues resulta que este hombre al estudiarlo se daba cuenta de que el factor más emocional más importante en el desarrollo del cáncer es una pérdida significativa de 6 a 18 meses antes del diagnóstico de esta enfermedad pero no es sólo la pérdida lo importante sino la manera en que el individuo reacciona ante la pérdida si realmente es algo traumático para esa persona o no la pérdida tiene que ser lo suficientemente seria como para provocar una sensación de desamparo y desesperanza y resulta que en los casos de remisión los pacientes solían ser individuos muy positivos optimistas y decididos por lo que estamos viendo que la psico-neuroendocrinoinmunología que también afecta esta parte del cáncer cáncer ¿qué nos dice Sandin? pues que las células cancerosas son células que han vuelto al desarrollo embrionario por estímulos ambientales los estudios que se hacen sobre el cáncer para encontrar los genes del cáncer resulta que encuentran que los 200 genes que provocan el cáncer son parte fundamental en el desarrollo embrionario o sea que al primero que se le ocurra bueno pues vamos a desactivar todos estos genes bueno pues venga vamos a morirnos porque ya no los embriones no se van a transformar en bebés bien este es el problema de la medicina de la ciencia que se vuelve tan especialista que luego no son capaces de ver el conjunto y son capaces de proponer barbaridades porque son absolutamente ignorantes del conjunto esas células presentarían el mismo comportamiento de emisión de partículas virales que las células estresadas las células cancerígenas bien hay un estudio del 2019 que relaciona el desarrollo de los cánceres con el microbioma personas que en las que el cáncer se desarrolla de una manera más suave o que incluso se recuperan más rápidamente tienen un microbioma diferente que las personas a las que el cáncer les afecta mucho y de nuevo volvemos al tema de las bacterias si el tratamiento que estás haciendo contra el cáncer está afectando las bacterias y está matando tus bacterias pues vas a tener un microbioma que no te va a ayudar en ese proceso de nuevo esto es una de las investigaciones que debería hacernos replantear cómo son los tratamientos pero bueno la quimio da mucho dinero y aquí os comento los efectos epigenéticos es decir en la expresión de los genes de la relajación una investigación del 2008 y dicen que cuando se evoca la respuesta de relajación la respuesta innata esa que hemos aprendido a hacer con diversas técnicas los genes que son encendidos o apagados por el estrés tienen la activación opuesta lo que nos dice este estudio es que el estrés afecta hasta nivel genético pero la relajación también afecta hasta nivel genético desactiva eso que antes te metía en estrés luego tenemos la capacidad y además consciente empleando la relajación de revertir todo ese proceso de estrés también encontraban en el estudio que no hace falta ser un experto en meditación o en las técnicas de relajación para obtener los efectos que es igual para principiantes y para los expertos y también muy interesante es que esa relajación contrarresta el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico aquel que también se relacionaba con el envejecimiento acelerado luego estos estudios casi nos dirían que la relajación puede ayudar a rejuvenecer bien toda esta parte de la genética la estaba comentando porque ya vimos que uno de los dogmas de la medicina es que los genes no los puede tocar nadie más que el azar que el propio organismo no puede hacer ningún cambio y que si tienes alguna enfermedad genética va jorobado porque eso ya es para siempre bueno patricia foster hizo un estudio en 2010 recopilando más de 130 estudios bien sobre mutaciones en principalmente en en levaduras y lo que encontraban es que cuando las poblaciones de microorganismos se someten a ciertas selecciones no letales es decir los colocas en unos ambientes que no las matan sino que simplemente las estresan los mutantes útiles los que se adaptan a ese entorno surgen entre las células sin división mientras que los mutantes inútiles no lo que nos quiere decir es no la selección natural no tiene nada que ver con las mutaciones que se producen en los genes son las propias células las que pueden modificar sus genes para intentar cambiar su metabolismo y adaptarse al entorno ese cuento de que es el azar no se sustenta por las investigaciones es un dogma religioso pasado a ciencia que se transforma en la siguiente religión porque encima no se puede cuestionar cuando las investigaciones te están diciendo que no que son los seres vivos los que controlan su ADN y que son ellos los que pueden evolucionar solos pues fijaros si los seres vivos tienen conciencia de eso ¿qué pueden hacer? es decir los seres humanos tomando conciencia de esta capacidad que tienen nuestros cuerpos ¿qué podemos conseguir? bueno pues más enfermedades traumas pues investigaciones que hay a partir del 2000 ya sabéis que lo que nos han contado siempre es que las neuronas no se reproducen que si tienes un daño en los nervios pues entonces ya está jorobado porque eso no se puede reparar nunca bueno pues investigaciones en el 2010 nos dicen que si cortas la médula espinal por la mitad no llegas a seccionarla entera sino que haces un corte a la mitad pues en primates por lo menos se recuperan hasta el 60% de las conexiones es decir que se reparan en el 2011 en un estudio de un paciente que venía con sección total de la médula las piernas no podía moverlas le aplicaron unos aparatos eléctricos para conectar la médula con los nervios de las piernas y poder mandar la información del cerebro saltando esa parte que estaba dañada bueno ese aparato en la instalación lo tenían que poner a 2 hercios durante un tiempo y resulta que esa frecuencia es la frecuencia de estimulación natural de la regeneración de los nervios bueno pues encontraron en el estudio que al poco tiempo esta persona fue capaz de alcanzar voluntariamente la extensión del pie la flexión dorsal del tobillo la flexión de la pierna en presencia de estimulación de ese aparato pero también tenía una mejoría de la función autónoma en la vejiga la actividad sexual y la termorregulación sin el aparato para que eso ocurra algo ha tenido que sanar en la médula porque si no esa información no llegaría y hay otro estudio del 2016 que también se observó una recuperación neurológica empleando realidad virtual poniéndote unas gafas en las que el cerebro tenía que entrenar una pierna virtual que es porque le iban a colocar unas piernas robóticas pues ese entrenamiento mental parece que logró también hacer que las conexiones neuronales volviesen a hacerse y recuperaba sensibilidad o sea que de nuevo los dogmas que se crean en medicina que parecen escritos en piedra luego resulta que no son así que las cosas pueden cambiar que el cuerpo tiene capacidad de reparación más allá de lo que se supone y esto exactamente igual también pasa con las neuronas nos están diciendo nos hacemos viejos y perdemos capacidad cognitiva que no que tu inteligencia no depende del número de neuronas que tienes depende de la interconectividad de las neuronas y las conexiones se hacen cuando aprendes cosas nuevas luego mientras tú estés aprendiendo tu capacidad intelectual va a seguir ahí eso sí si te amuermas y te quedas delante de la tele 20 horas al día pues está claro que se lo va a ir desconectando otra cosa que tener muy en cuenta es que las neuronas se dañan por compuestos químicos estamos rodeados de pesticidas y también por metales pesados y el aluminio y el mercurio son dos elementos súper tóxicos para las neuronas y también estamos rodeados del aluminio y el mercurio parece ser que nos lo han quitado un poquito más pero aluminio tenemos por todas partes bien también se ha demostrado que es posible entrenar zonas cerebrales para reemplazar otras zonas que hayan perdido función porque no estén o les haya habido algún problema este es un ejemplo de un niño que nació en 1980 con el lado izquierdo del cerebro dañado bien bueno le hicieron una operación y le retiraron el hemisferio izquierdo entero porque además tenía unos ataques epilépticos muy graves bueno pues ese niño ya había superado la edad registrada a la que un niño había podido aprender a hablar por lo tanto ya suponían que no podría hablar nunca más bueno pues 10 meses después empezó a pronunciar las primeras palabras unos meses más tarde hacía oraciones completa a los 11 años pronunciaba como un extranjero bien hablado decía el investigador y con 16 hablaba extremadamente fluido con sólo el hemisferio derecho el que se supone que no tiene la zona del habla centremos la cosa ¿qué significa? que tu cerebro es plástico que si recibe entrenamiento las neuronas se adaptan a todo y especializan zonas para procesar la información bien luego eso de que es que no tengo capacidades lo que no tienes es la estimulación necesaria otro caso es de un chico español con 17 años tuvo un tumor y entonces había que quitar una parte del cerebro que tocaba con la zona del lenguaje bueno pues utilizando técnicas de estimulación del cerebro y un trabajo de entrenamiento lograron desplazar la zona del lenguaje al hemisferio derecho y una vez lo tenían en el hemisferio derecho hicieron la operación y ya está no hubo problemas más casos alucinantes de neuronas aquí tenéis escáneres reales el de arriba es de un niño que nació con un 2% del cerebro de la función cerebral todo eso que veis en negro es líquido bien pues le fue creciendo el cerebro y a los 2 años pues ya cantaba se sentaba derecho jugaba videojuegos y a los 4 años pues sabía contar hasta 10 obtener un bolígrafo el cerebro creciendo bien pero lo que veis abajo todavía puede ser más alucinante porque es el escáner del cerebro de nuevo las zonas negras estarían llenas de líquido de un alumno del médico y profesor John Lorber que según los test tenía 126 de cociente y vivió una vida normal y se graduó con matrícula en matemáticas luego podríamos perder todas esas neuronas y todavía seguir siendo inteligentes este es el problema de los dogmas tenemos que estar revaluando continuamente las observaciones que tenemos porque pueden aparecer otras que nos tumban todo lo que creíamos solo con estos ejemplos ya es como decir bueno entonces ¿dónde está la capacidad del cerebro? ¿qué te hace ser inteligente? bien y algo similar lo cuenta Becca Levy en un artículo en el que cita un experimento que se hizo con 8 hombres de una edad superior a los 75 años se los llevaron a un lugar en el que habían recreado como era la vida en 1959 bien y les dijeron que se comportasen como si estuviesen ahí realmente como si hubiesen viajado atrás en el tiempo y utilizasen las mismas palabras frases que utilizaban entonces bien y luego tuviesen también había un grupo de control y simplemente a esos les dijeron pues nada haced lo que queráis ¿no? bueno pues al cabo de unas semanas los biomarcadores utilizados para identificar la edad biológica habían revertido los hombres experimentaban mejoras en la audición la memoria la agilidad el apetito y el bienestar general y no habían cambiado para nada ni dieta ni ejercicio físico ni actividad era simplemente sentirse como si tuviesen 20 años menos tu cerebro funcionando como funcionaba en aquel entonces y también sintiendo y activando las emociones que tenías 20 años atrás y esto lo cuento porque también nos han dicho que nos tenemos que morir bien que eso es ley de vida bueno pues han encontrado un bicho un gusano planaria que parece que no envejece que salvo que lo aplastes o tenga un accidente el bicho de por sí mismo no se muere y os recuerdo un único caso en contra de la teoría tumba tu teoría ¿qué nos cuentan personas que trabajan en el mundo del envejecimiento? pues María Blasco una bióloga nos dice haber considerado que el envejecimiento era algo natural ha evitado que durante mucho tiempo la ciencia estudiara cómo evitarlo pero era una barrera mental no científica el envejecer no es inevitable no está programado en la vida de los organismos otros dicen presenciaremos la muerte de la muerte no la inmortalidad porque si te cae un piano en la cabeza morirías lo que se cura es el envejecimiento y aquí está la gran pista que fuera posible vivir hasta los 200 años no quiere decir que la gente quiera hay gente mayor que se cansa de vivir porque le falta motivación muchos rechazarían la idea de vivir para siempre y este es el problema si no aprendemos a liberarnos de nuestros traumas nuestra vida no es más que un acumular vivencias dañinas y llega un momento en que no quieres más has llegado al límite y entonces casi prefieres apagarte si aprendes cómo soltar toda esa carga emocional lo que estás haciendo es mantener un estado de ilusión por la vida de buscar nuevas experiencias de querer aprender de jugar y eso es lo que te mantiene vivo y tu cuerpo se adapta a eso y empiezas a vivir todos habéis oído hablar del efecto placebo cuando algo sin valor terapéutico conocido puede en efecto hacer a la gente sentirse mejor es un buen truco que nuestras mentes nos hacen que creyendo y esperando que algo funcione realmente funcione pero lo curioso es que la fuerza de este efecto puede variar por muy extrañas razones por ejemplo el mismo placebo puede tratar el dolor la mitad de bien que la aspirina mientras al mismo tiempo trata el dolor la mitad de bien que la morfina la morfina es un analgésico mucho más fuerte pero un placebo es la mitad efectivo que ambas decir que un placebo reduce el dolor reduce el dolor pero decir que el mismo placebo aumenta el dolor aumenta el dolor creer que un placebo te va a hacer sentir mejor te hará sentir mejor creer que no lo hará tiene el efecto opuesto los placebos no son solo pastillas pueden ser cremas inyecciones operaciones o bebidas hay incluso botones placebo realmente no hacen nada pero sin duda te hacen sentir como si tuvieras el control pero no todos los placebos son iguales el efecto del placebo es mayor cuando la misma pastilla es más grande o si tomamos dos en vez de una o dos una vez al día en lugar de una dos veces al día una cápsula normalmente gana una pastilla y una jeringuilla suele ganar a una cápsula y cualquier cosa con una máquina científica grande puede superar a cualquiera de ellos una pastilla lisa funciona peor que una con marca una pastilla rebajada funciona peor que una cara incluso una pastilla en una caja simple funciona peor que una en una caja brillante los placebos azules funcionan mejor como sedantes y los placebos rojos funcionan mejor como estimulantes hay estudios que demuestran que la gente que toma medicamentos regularmente son menos propensos a morir que aquellos que no incluso si todos esos medicamentos son placebos puedes incluso volverte adicto a los placebos en un estudio un grupo de mujeres tomaron placebos durante más de 5 años el 40% de ellas sufrieron síndrome de abstinencia después de hecho el efecto de los placebos puede ser tan fuerte que hay quien quiere que se prohíban en el deporte pero ¿cómo podríamos siquiera hacer análisis para eso? los placebos no parecen funcionar igual en discapacidad en distintos lugares por ejemplo en Alemania usar un placebo para tratar ulceras funciona mejor que en ningún otro sitio de Europa pero usar un placebo que trata la hipertensión no funciona ni de lejos tan bien como les funciona a sus vecinos recuerda que todo es cuando se comparan dos cosas en las que no hay nada médicamente efectivo lo que nos muestra que un placebo no consiste en lo que contiene sino en las creencias con las que cargamos nuestras mentes crean la medicina y eso sí que es raro bueno lo siguiente que tenemos es el efecto placebo que es la demostración de que nuestro cuerpo es capaz de sanarse de aquello que cree que puede hacerlo hay un estudio del 2010 en The Lancet que es un estudio que revisa muchos otros estudios y dice que la evidencia acumulada indica que el efecto placebo es un evento psicobiológico genuino atribuible al contexto terapéutico general está diciendo el placebo no es que te estás engañando el placebo genera cambios fisiológicos reales y permanentes existe luego no deberíamos hacerlo de menos porque si el placebo funciona funciona sin efectos secundarios luego donde puedas aplicar el placebo no apliques una medicina aunque también tiene su hermano el nocebo si te convencen de que algo malo te puede pasar acabarás generándolo y también hay estudios en los que a las personas que le daban el placebo les daban también un prospecto de posibles efectos secundarios y acababan teniendo los efectos secundarios bien o sea que mucho cuidado por un lado se debería usar el placebo para intentar sanar y por otro lado se debería callar la gente la boca y no dar pronósticos sobre lo que va a pasar tú diagnostica pero no pronostiques no leas el futuro porque entonces se lo estás creando a la persona en su mente y si se lo cree al final lo cumple bien pues finalizando hay otro enfoque que nos salve del azar que le dé un poco de lógica a todo esto que nos devuelva el poder a nosotros sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud pues sí hay otro enfoque hay un enfoque que nos dice que la enfermedad no tiene que ver con que el cuerpo se vuelve loco o se estropea sino tiene que ver con adaptarlo a un conflicto determinado bien lo que pasa es que si no nos lo han explicado lo vemos un poco raro ejemplo si a un lobo se le queda atascado en el estómago un hueso eso le puede poner en peligro de muerte ¿cómo se diluye biológicamente un hueso en el estómago a través del ácido gástrico? bien si no el hueso no se diluye lo que se necesitaría es generar más ácido gástrico y por lo tanto el cerebro da la orden de estresar a esas células del estómago productoras de ácido para que generen más bien pero ¿qué pasa si no es suficiente ácido? ¿cómo produzco más ácido? pues entonces el cerebro da la orden a esas células de que se reproduzcan que generen más células para producir más ácido y la reproducción de células cuando no estás en estado embrionario se llama tumor bien luego es una solución biológica el cuerpo quiere generar más ácido y entonces crea un tumor que le permite hacerlo si logra deshacer el hueso pues entonces todas esas células que creo de más ya no las necesita habría que eliminarlas bien ¿cómo se pueden eliminar esas células? bueno pues está la posibilidad de que el cerebro de una orden que se llama apoptosis y le diga a las células que se mueran y también existe la posibilidad de que reciban información que les diga que se muera algún virus o exosoma bien y cuando estén muertas ¿cómo las eliminas? bueno pues los hongos precisamente sirven para eso los hongos y las micobacterias sirven para eliminar tejido muerto entonces proliferarían eliminarían el tejido y luego volverían al equilibrio cada una de esas fases está denominada como enfermedad por la medicina lo puedes ver como un proceso biológico natural o lo puedes ver como algo peligroso siempre si no entiendes cómo funciona el conjunto pues claro todo te parece increíble que no debería estar funcionando así bien bueno eso lo veríamos súper natural en un animal en el ejemplo que os he contado pero ¿cuántas veces empleamos los humanos la expresión esto no puedo digerirlo? y empleamos esa expresión sobre situaciones tipo me han despedido del trabajo mi hijo no me respeta cosas de ese estilo y si no lo podemos digerir el cerebro intenta hacer cambios biológicos y de repente tenemos acidez de estómago ¿por qué? porque tenemos que ayudar a digerir eso y si seguimos sin poder digerirlo pues entonces tenemos un cáncer de estómago ¿entendéis cómo funcionaría el proceso? salvo que nos deshagamos de ese conflicto la adaptación se tiene que mantener porque puedes estar en peligro si no acabas de digerir eso ¿vale? que te pase una cosa o te pase otra que tengas una enfermedad u otra no es algo al azar es algo determinado por la zona del cerebro que procesa la información para poder decir esto no lo puedo digerir significa a mí que mi cerebro está procesando la información en la zona del sistema digestivo o relacionada con el sistema digestivo si cuando tengo un desengaño amoroso digo es que se me rompe el corazón pues entonces el que está procesando la información es la parte que está relacionada con el corazón y así con todo la idea fundamental es que el conflicto desencadena una serie de órganes en el cerebro que hacen que los órganos se adapten funcionen de otra manera que permite al cuerpo enfrentar mejor ese conflicto ¿esto pasa siempre? no cuando vives situaciones que son estresantes pero sientes que nadie te entiende nadie te puede ayudar realmente te desestabilizas y no encuentras una solución toda la carga emocional que vives se queda bloqueada en ti y no hay manera de soltarla ¿por qué buscamos hablar con los demás? para ay que peso me he quitado de encima me has entendido pero si yo hablo con otro y no me entiende eso no ocurre entonces me quedo con toda la emoción atrapada y si no soluciono el problema se queda ahí atascada eso es lo que hace que se genere un estrés crónico y entonces el cuerpo intenta resolverlo biológicamente y es cuando aparecen los síntomas la enfermedad ¿vale? el proceso sería pues de este estilo normalmente nosotros podemos entrar en estrés y luego nos relajamos el día estamos un poco más activos por la noche estamos en relajación cuando se produce ese biochoque esa situación dramática que vivo en soledad que nadie me entiende no encuentro solución mi cuerpo entra en un estrés continuo ¿vale? hay un momento en el que se produce la adaptación del cuerpo aparecen síntomas y entonces el estrés baja un poquito podríamos llamarlo biologización del conflicto pero seguimos estando estresados si en algún momento se resuelve el problema mi mente encuentra una solución o desaparece en mi entorno aquello que me generaba la tensión mi cuerpo entra en reparación todos esos cambios que había hecho los tiene que revertir y entonces entramos en una fase que se denomina vagotonía de relajación profunda en la fase de estrés los síntomas se relacionan con el frío en la fase de vagotonía en la de reparación los síntomas se relacionan con el calor de hecho en la fiebre aparece en fase de reparación ¿vale? ¿qué pasa? que en la fase de reparación también hay síntomas y esos síntomas también tienen nombres de enfermedades algo curioso es que a mitad de ese proceso de sanación se produce lo que se llama como una crisis epileptoide es decir el cerebro intenta comprobar si la solución que encontré es buena y entonces vuelven a activarse los síntomas de la fase de estrés si todo eso se supera pues al final sanas y vuelves a tu vida normal ¿vale? lo que hay que tener en cuenta es si la situación es muy muy estresante puedes tener enfermedades que sean mortales en fase de conflicto y también en fase de sanación por lo tanto es muy importante ser capaz de bajar la carga emocional para que la sintomatología sea suave y podamos soportarla si vaciamos todo pues hasta conseguiríamos que los síntomas casi no sean apreciables ¿bien? lo que os comentaba antes los enlaces del cuerpo con la enfermedad o de mis conflictos emocionales con la enfermedad son algo determinado cuando yo vivo conflictos de supervivencia lo que se van a afectar son mis órganos vitales porque se procesarán en esa zona del cerebro en la zona que gestiona la supervivencia cuando son conflictos de protección lo que se afectarán son los tejidos que protegen a esos órganos vitales si lo que tengo son conflictos de desvalorización o incapacidad de movimiento libre pues entonces se afectarán los tejidos asociados a esos movimientos músculos huesos tendones ligamentos y también el corazón y el sistema linfático y los conflictos de relación o de separación con los demás se presentan en los órganos de los sentidos arterias y venas esto se puede explicar desde el desarrollo embrionario las partes del cerebro que gobiernan ciertos órganos pues se desarrollan desde la misma capa embrionaria cuando se está generando el efecto bueno esto que os he explicado encaja casi perfectamente con la jerarquía de necesidades humanas que desarrolló Maslow que sería esas jerarquías de lo más importante psicológicamente hablando lo primero sería respirar alimentarse descansar necesidades vitales lo segundo la seguridad bien que está relacionada con esa protección y aquí se cambian el orden bien mientras que en el enfoque más biológico te dirían que el éxito el reconocimiento estaría enlazado con tus movimientos con el esqueleto músculos estaría en la tercera posición aquí lo cambian y la amistad y la amistad el afecto las relaciones esa separación pues sería otro de los aspectos ¿vale? vemos ese reflejo entre el enfoque biológico y el enfoque psicológico o sea que sería una buena pista de que vamos por buen camino bueno pues la buena noticia de todo esto es que hay gente maravillosa que ha elaborado diccionarios que ya nos dicen directamente qué enfermedad tengo cuál es el conflicto emocional que la genero así y esto ya nos soluciona la vida porque es me diagnostican me voy al diccionario miro cuál es la enfermedad me miro el conflicto y lo que tengo que encontrar es cuando he vivido yo una situación estresante que haya vivido en soledad y que no haya encontrado solución si eso lo vacío emocionalmente que aprenderemos a hacerlo pues entonces resolvemos el conflicto ¿vale? bien pues todo esto de cómo tratarlo lo veremos en la clase práctica que tenemos dentro de unas semanas veremos que hay que tener en cuenta ciertos elementos para que funcione la sanación completa en esa clase lo veremos todo en detalle ya haremos alguna práctica y pues tenéis aquí enlaces que os dejaré en la presentación de casos reales que podéis consultar porque esta parte así expuesta es como que muy impactante lo de decir pero yo me puedo curar de cualquier enfermedad entonces simplemente trabajando emocionalmente pues sí sí aquí tenéis los casos y los podéis consultar cada uno directamente ¿vale? bueno pues lo que hemos visto en la clase de hoy es que sí las emociones tienen un reflejo físico que podemos cambiar podemos sanar con eso resolvemos la parte del sufrimiento físico bien pero si queremos un cambio social que proponíamos al final de la clase anterior nos podemos cuestionar de es posible un cambio social y ese cambio interno que hasta nos lleva a la salud sin educación y queda esta pregunta para la próxima sesión del viernes que viene ¿vale? bueno me ha alargado un montón así que abrimos el turno de preguntas y pues nada yo no tengo problema en quedarme 15-20 minutos más me preguntáis lo que queráis esto que has dicho es muy fuerte muy fuerte hay que digerirlo y yo espero digerirlo porque estoy bastante de acuerdo pero me preocupa que te manden un sobre con un cuchillo o pala o algo así o bueno que se le va a hacer madre mía pondremos en Wallapop y ya está ya vamos paso al siguiente oye y este 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 no sé cómo llamarlo de lo que me gusta estas emisiones este seminario lo podemos luego ver por nuestra cuenta o con el libro que porque yo a mí hay veces que me lío porque son tantos datos y tanta información que empiezo a escribirlo pero luego me di cuenta que lo estoy escribiendo fatal se puede luego estar grabado yo le paso si yo estoy grabando los vídeos de todo entonces esos vídeos yo los subo luego al canal de youtube le paso los enlaces a la universidad popular y ellos van poniéndolos en la página de la universidad popular y también os pongo los enlaces en el grupo de telegram para que podáis ir ir viéndolos yo no sé lo que es el grupo de telegram porque yo no no tienes telegram pues entonces te va a tener que ayudar ahí alguna de tus hijas hijos a ver si pero después de lo después de lo que nos has dicho pienso ponerme en telegram rápidamente y hacerlo muy bien y estar ahí bueno bueno ya verás perfecto muy bien muchas gracias vale yo te puedo hacer una pregunta si Mónica si vale vale ¿cuántas personas nos quedamos? hay como 8 por aquí estamos 10 vale bueno yo no sé si esta pregunta es así a ver si todo el conocimiento que nos has dado ahora ¿cómo podemos hacer para para poder también hacer llegar a los demás esto? porque es verdad como dices tú que a nivel oficial hay una hay una masa crítica tan fuerte que que a mí me resulta de hecho yo creo que yo me siento a veces como un poco resistente ahí ¿no? o los demás conmigo pero pero claro es no sé yo lo veo a veces difícil no sé como a veces como 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 tenemos que hacer sí mira es complicado bien porque sobre todo ese cambio implica una modificación de estructuras en tu cerebro de todo lo que has aprendido que es duro es decir yo todo lo que estoy contando lo estoy contando pero después de un proceso de años en los que yo he ido integrando toda esa parte he ido admitiendo esos cambios y poco a poco entonces luego cuando lo cogemos queremos que los demás hagan los cambios que nosotros hemos hecho en años que los hagan en minutos entonces es ir proponiendo bien dejando la información y cada uno la va procesando a su ritmo entonces en la web de libertad emocional tienes los los seminarios de otros años entonces pueden ver los vídeos y poco a poco pues ir cogiendo la información en el libro pues está todo mucho más detallado y más estructurado que es otra manera también de acceder poquito a poquito a esa información además el libro tiene un montón de referencias para que cada uno las pueda seguir y entonces ves que realmente todo está enlazado y que sí hay un soporte a lo que se está diciendo pero en el fondo es un proceso que tiene que hacer cada persona individualmente así que y cuanto menos les presionemos de hecho es mejor porque cuando ya sabes que cuando quieres que alguien cambie y le empiezas a presionar lo primero que le sale es pues no lo voy a hacer entonces es dejar las miguillas y a ver si las van recogiendo yo he tenido una buena una buena maestra con mi hija que ha estado contigo con lo cual algo eso es un avance muchas gracias si quieres algo yo es que me da pena si estoy a ver si hay alguna pregunta más de los compañeros sí Paco hola te quería hacer una consulta es que me he conectado un minutín tarde y has hecho cuando has hecho el comentario sobre la la clase que nos diste digamos la semana pasada has hecho un pequeño resumen muy pequeño ¿vale? muy pequeño pero solo me he quedado con un tema como que es crucial o que es muy importante que era como o sea que el tema sexual digamos que al no estar bien en lo que hemos recibido de pequeños pues no nos ayuda a estar equilibrados digamos ¿no? sí vale eso lo he entendido pero creo que luego también aparte del tema sexual has hablado de otro pero no no recuerdo sí en ese punto hablaba de la represión emocional por un lado y la represión sexual por otro ah la represión emocional vale perfecto la represión emocional es lo que facilita que tú te traumatices que las vivencias que tengas las vivas mucho más dramáticamente y te quedes bloqueado ajá vale porque no estás en un estado de equilibrio sino que ya estás en un estado de estrés potente ajá entonces la sexualidad es lo que permitiría que esa tensión se descargue ajá muy rápido pero si también está bloqueada no puedes llegar al orgasmo que permite esa descarga entiendo quedas a medias entonces no eres capaz de sanar esos conflictos que están ya bloqueados en ti entendido sí que en este caso puedes emplear otras ya sí que en este caso puedes estar digamos reprimido desequilibrado por las dos partes tanto en lo sexual como en lo emocional sí y entonces ya entonces ya el tema está jodido pero entendido ya ya lo he entendido Paco muchas gracias vale perfecto muy bien pues nada chicos nos vemos el viernes que viene un abrazo